Yo soy Aida Luz Arango Perrado, docente de la institución educativa Francisco Torres León Puente Amarillo, ubicada en el departamento del Meta, en la zona rural del municipio de Restrepo. Me siento orgullosa de enseñarle a mis estudiantes del grado 11 el amor por la naturaleza, a valorar los recursos naturales, acercarlos al conocimiento científico mediante el estudio y la investigación de las especies de flora y fauna presentes en el territorio. Y por eso me muevo, por el derecho fundamental a la educación. Colombia, potencia de la vida.